El día de mañana se realizará una reunión con la comunidad Agua en el Diviso para retomar los puntos y llegar a un acuerdo para lograr la ejecución de los proyectos que presenta esta comunidad. Con ellos nosotros llegamos a un acuerdo la semana pasada en el cual el Gobierno Nacional se comprometió a asistir a una reunión mañana en el sector del Diviso. La idea es que nos acompañe el Ministro de Agricultura, el Vice Ministro del Interior y otros delegados del Orden Nacional. Ellos han presentado una matriz de compromisos por parte del Gobierno Nacional de aproximadamente 380 puntos. En esos puntos la idea es llegar a debatirlos, discutir qué posibilidades hay de cumplimiento por parte del Gobierno Nacional. Nosotros por parte del Gobierno Departamental estamos estudiando y analizando cuáles han sido los problemas para avanzar en algunos de los puntos. Estos diálogos se realizarán con el fin de que la crisis en Nariño no siga debido a las afectaciones sobre desabastecimiento de productos ocasionados por el bloqueo de la vía Panamericana. Temas de orden público salvo las extensas filas que ustedes se han podido dar cuenta aquí en el departamento de Nariño. Filas de más de 20 cuadras que es algo de verdad un problema muy grande. En el último PMU se definió que el 2 y el 3 de abril llegaban más combustible. Acá en la ciudad de Pasto se está hablando de un millón de galones de combustible.